Muy bien, productos entre polinomios. Tomamos el que tenga menos factores, sería él, y con ello comenzamos a resolverlo. Recordando lo siguiente, que aquí vamos a hacer la propiedad distributiva, el por él, el por él, y a los cuatro igualito el otro, y ordenarlo bajo el criterio, por columnas, por términos semejantes. Siguiente, debemos recordar que para todo, el a a la n multiplicado por a a la p es igual a a elevado a la n más p. A bases iguales en una multiplicación, los exponentes se suman. En esa manera decimos m al cuadrado por m a la a menos uno, lo sumamos, menos uno más dos es más uno. Por lo tanto quedaría m a la a más uno. Más por más da más. El siguiente, más por más da más, pero voy a primero hablar del exponente para hablar del término semejante. A más uno más a es a más tres. Vamos a ponerlo entonces m a la a más tres. El otro, más por más da más, m elevado a la a más dos, y por m elevado al cuadrado, dos más dos es cuatro, m es a más cuatro. Aquí, más por menos da menos, y sería profesor m a la a, por m al cuadrado, sería a, y sería a más dos. Muy bien, hasta ahí tengo el primero. Operé con él, operé con él. Un segundo, ahora el segundo. Se te sugiere que hagas con otro color para que puedas ver la predominancia de cada producto, y si hay algún error, puedas rectificar dónde está, en dónde has multiplicado con cada uno de ellos. Muy bien, este es ahora menos, pero primero veo, ya que tengo valores ya fijos, semejantes, términos semejantes, veo a más uno, más uno, a. Tengo a solo, no profesor, lo pongo a este ladito. Más por menos, menos, dos m a la a. Listo, ya lo operé con él, lo subrayo. El otro, a más uno, más uno, a más dos. ¿Existe? Sí, profesor. Aquí está. Entonces, esto es m, por si acaso, acá nos hemos confundido. Todo está en base de m, ya, de m, y estaría diciendo, profesor, ahora, que este valor sería menos dos de a a la m más dos, m más dos. Más por menos, menos, una por dos es dos. M, a más uno, más más uno, a más dos. Son términos semejantes y se pueden operar. El siguiente, profesor, es a más dos, más uno, es a más tres. Existe, sí, acá está. Más por menos, da menos. Dos, por una, dos. M, a más tres. Ahí está. Ahora le toca a este valor. Busco a m, por m al a, es m elevado a más uno. Ahí está, m a la a más uno. Término semejante y opero ahora el valor. Y digo, este valor, con él, menos por menos, da más dos por una, dos. Ahí está. Ahora, listo, los cuatro términos por la propiedad distributiva. El último, este valor, profesor, con negrito ahora, por tres. Solo es copiar el valor, pero agregado el tres. Muy bien, a más un, a menos uno. Ahí a menos uno lo pongo a este lado. Profesor, a este lado le ponemos el a menos uno. Entonces sería tres m a menos uno. El siguiente, m a más uno. A más uno está aquí. Tres por una, tres. M a más uno. Lo pongo en su columna de los términos semejantes. El siguiente, profesor, tres m a más dos. A más dos existe, acá está. Entonces este es más tres a m a más dos. Y el último, profesor, acá es menos tres a a la m. Acá está. Menos entonces tres m a la a. Con esto, profesor, lo juntamos todo ahora sí y comenzamos a dar la respuesta final. La respuesta, tres más dos, cinco más uno. Se sobreentiende que este es uno, seis. Seis m a más uno. El otro, este es uno. Uno menos dos es menos uno m a más tres. Los términos ya no varían, solo es el número, el coeficiente. El solo baja, más m a más cuatro. Aquí, profesor, como se da cuenta, acá es uno. Menos uno, menos dos, menos tres. Más tres se va. Todo esto se anula. Esto se suma. Menos dos, menos tres, menos cinco. M a la a. Y esto se ubica como más. Pero acá, profesor, el último, ¿eh? ¿Cómo me he confundido? Me olvidé del signo. Más por menos da menos. ¿Ve? Ah, no, este era más. Está bien. Este es más. Porque es a menos uno. Este es a menos uno. ¿Dónde está el a menos uno? Está acá. Tres por m a la menos uno es esto. Entonces, es positivo. Estoy confundiendo con ello. Entonces, bajo nada más, más tres m a menos uno. ¿Está ordenado? No, profesor. Entonces, si deseas ordenas. Si no, esta es la respuesta. Esto es m a la a más cuatro. Seguiría menos m a la a más tres. Seguiría más seis m a la a más uno. Seguiría menos cinco m a la a y, por último, tres m a la a menos uno. Decrecientemente el exponente. Academia Dinos, clase personalizada.